Hola amigos soy El30, bienvenidos a otro capítulo de Penumbra Overture En el capítulo pasado, bueno estuvimos en lo que es una especie de pasadizos Donde tuvimos que matar a varios perros Y tuvimos que escondernos, más bien alejarnos de bastantes arañas Vale, 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 vale Espero que ya no hagan ningún perro, ¿verdad? Ok Vamos, no hay que repetir esto Bueno, no, el pico no Joder, hombre Esto acá, esto acá, uno Vale, ahora sí Dice que aquí hay perros, o sea, ya sabemos que hay que hacer Mira, ahí está un perro Es que si al perfil, por ejemplo, me dirán Güey, pero es que los puedes esquivar, sí los puedo esquivar Ahí está, estoy muy consciente que los puedo esquivar Venga, perrito O sea, pero es mejor Matarlos Así ya no me van a estar jodiendo Y así es la mejor estrategia Así no me quitan vida y no, o sea, no me van a estar fregando tanto Vale Pero si no entiendo el sistema de cómo atacan Mira Mira, se pone a huyar Vale, ¿ya te moriste? ¿Ya te moriste? Te hablo ¿Ya te moriste? Sí, ya puedo bajar, ¿verdad? Sí, vale Vale, ¿cuánto que va a haber otros dos? Venga, perrito Venga, perrito Venga, perrito Venga, perrito Ven, güey Ven, 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 ven Y que me llegue otro por atrás, me imagino Joder, ven, ya lo sentía cerca Órale Cállate Pero, ¿por qué te vas? Hombre, estoy acá Ok Perro pavoso Joder, 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 joder Joder Ya se murió No, mira, 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 mira Que no se muere Mira, pero si que no entiendo ¿Por qué te vas a correr hasta allá, tío? Ya, ya te moriste También tú Vale, dos menos Espero que no haya otro, por favor Ya, 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 ya Ya es mucho, ya es mucho Vale Ahora sí, parece que ya estuvo Ahora sí, vamos a continuar en lo que estábamos Vamos a chicar al mapa Para ver dónde estamos Eh, vale Ya está en la última sección Vamos al auxiliar y shaft Creo yo Que no sé qué es La has presurizado Auxiliar y shaft, ok Esta zona debe ser de punto de acceso Para adentrarse más en la mina Supongo que esta controla la aceleración del equipamiento de minería Ok, quitamos el pico Un armario eléctrico ¿Qué es esto? Del otro lado de la puerta se alza algo enorme Algo terrible Golpea a un hombre Lo derriba y aquí es a su lado Se marchita en la oscuridad Comienzan los gritos Pero padre, sigue mirando ¿Ha traído esto? Padre, ¿qué has hecho? Me siento como si hubiera dejado mi cuerpo por un momento Pero no solo lo he reboleteado por aquí Es como si hubiera ido a alguna otra parte ¿Qué son estas cosas? Ok Ok El panel de control no tiene energía Ah, amigo Bueno Ha arrancado para nada más Eh N Ok Tareas por hacer Máquina de venida Necesita la llave de arranque Red habló de una llave Y de gasofa Esto ya no lo tengo Me quiere conseguir la gasolina ¿Cómo jodió esto con su gasolina? Vale, aquí no es Vale Eh Según mis fuentes Según mis fuentes Eh Me salté una parte En lo que es Bueno, lo que es Lo que Vale Según mis fuentes Me salté una parte Donde Venimos de De venir de las arañas Donde está una ventilación Se supone que tenemos que romper La ventilación No sé si sea esta Seca 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 Ok Tenemos que romper esta Así ya podemos pasar Y todo Blablabla Muy bonitos Y No lo entiendo ¿Cuánto tiempo llevará así? Bueno, ni me acerco Porque me pueden matar Esta sala de controlada Y de los salsores De un nuevo lado Un separador Parece bastante desolada Sí, 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 sí Ok, aquí Mitología Inuit Punto de vista cristiano Año de la primera publicación En 1903 Durante los últimos 100 años Nuestro pueblo Ha presenciado Una especie de revelación religiosa Se podría decir Que los Kalakai Y los Inuit En general Han visto el error De nuestras costumbres Y el cristianismo Ha sido abrazado A lo largo De las comunidades Aráticas El propósito De la presente estudio Es explorar Las verdaderas raíces De nuestras antiguas creencias Y descubrir Cómo pueden estar Justificadas hoy En nuestro recién Descubrimiento De iluminación Por ello Este ensayo Lo escribiré En inglés En lugar De nuestro Kaladek Inactivo Vale Siento que esto Es una parte Muy importante Para poder comprender El juego Así que lo voy a leer Todo Para que ustedes No estén gastando El tiempo Dice Anamid No es coincidencia De que la palabra Animar Sea similar Al término inglés Ángel El Anamid Es el equivalente A un Inuit Del alma Una entidad inmortal Que se libera Como la muerte De su cuerpo mortal Este concepto Está muy arraigado En la creencia cristiana Pero pensamientos Pasados Han sido Ablasfemos Hasta el punto De atribuir A las almas A todos los seres Hombres o bestias Afirman algo así Implicaría Que matar A una bestia Por alimento Es lo mismo Que deseaba Un compañero humano Y algo así No sostiene Entre los Inuit Sibilizados Tungai Las leyendas Hablan de espíritus Sin cuerpo De naturaleza Maliciosa Que sabotean Herramientas Estropean La casa Y a veces Incluso Posean a los débiles O desafortunados Los Tungai No parecen Tener un origen Definido Ni en el ámbito Legendario Ni en el individual Lo que genera Muchas dudas Sobre su postificación ¿Podemos nosotros Con nuestro punto De vista cristiano Creer De verdad En posiciones Y espíritus Maléficos? A este escrito Le parece totalmente Evidente Que el origen Real de los Tungai Yace En el diablo Cristiano Tal y como Nos enseña La generosa Y bondadosa Iglesia De Moravia Sin cuyo apoyo Nuestro pueblo Hubiera muerto De hambre Hace muchos años El diablo Puede poseer Y cometer Incontables Atrocidades Que el buen Cristiano Solo puede evitar Mediante una vida De humildad Y devoción Angakui Con las conclusiones Anteriores La posición Del querido Angakuk El chamán De la tribu Es obvia Una persona Así trabaja Con los demonios Tungai Para lograr Controlar Y contener Al pueblo Kalalí No tenemos Necesidad De tales Sus peticiones Ni de Sembrar Suspechas Sobre nuestras Costumbres Cristianas El sacerdote Protestante Puede realizar Todas las tareas De la que Hay incluso Amarse Un dios Actualmente De dios Vale Aquí básicamente Lo que les está dando Es un poquito Más de O sea De donde fregados Salen Este tipo De cosas Ya en Penumbra Overture Que no quiero Darles Spoilers De lo que Es el juego Porque si no Lo han jugado Pues vayan A verlo También Después de Este Así que Lo único Que me voy a Remitir Va a ser A jugar Y De comentar Lo que es Sobre este Juego Ok Vale No sé Lo que estoy Haciendo Pero es Una Suposición Se podría decir Vamos a ver Si se puede Hacer esto Así No hay ninguna Razón Para que este Brazo Mecánico No vaya a Funcionar Aún No alcanzo Puedo Empujar Esta Interesante Si la puedo Pujar Pero Amigo 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 Vale Entonces Hay que Poner Esta Caja Y Encima Ok Hasta ahí Se puede Estirar A ver A ver Amigo Amigo Ok 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 Ya sé Que hay que Hacer No Hay que bajarlo Un poquito Otro poquito Y creo que ahí Puede Puede Funcionar Y si Vale Ok Ok Empiezo A Escuchar voces En mi cabeza Amigo Aquí Aquí en gasolina Según red Solo necesito Encontrar También una llave Debería Estar por aquí En alguna parte Vale Ya La llave Ya la tenemos Aquí va a estar Aquí va a estar la clave Así como parecía Así como parecía Si es que lo hablo Y va a pasar algo Vale Vale Me voy a ir por ahí Pero ya me acordé Que está abierto Por acá Así que Ahora sí Ya nos podemos Disponer Para regresar A Donde está El control Y posteriormente Activar La Máquina Excavadora Ay Dios mío Y En serio Estoy muy feliz De tener un pico Porque me puedo defender De lo que sea Lo cual no tenía En el segundo Capítulo De este juego Y no es muy bonito Que digamos Uno parte Defender Vale Entonces Vámonos para acá Ya directamente Al auxiliary shaft A ver si lo estoy Pronunciando bien Ok La tapa de la lata De gasolina Está cerrada Por el óxido O sea Mejor que encuentre Algo para Poder O me quedé Aquí Durante mucho tiempo No me juegues En serio Vale Vamos a hacer Esto Listo Fiu Quita la tapa ¿Cómo diría Mi nuevo amigo Bebe Bestia Sedienta Vale Ahora sí ¿Verdad? ¿Verdad? y creen que te va a hacer libre. Pero la verdad es relative, y la verdad no puede ser confiado para brindar los hermosos. Lo que se encuentra en la caja de la caja de este descanso del cielo, y si se ve muy bien, así lo hago. Un siglo de días ha pasado desde que me ha visto esta área al final. La enfermedad se trató a matar por Red, pero yo tomo en un paltre chase. Y terminó de morir. Ellos vinieron de la gran puerta de metal, pero después de todos mis años, I knew the caves more hide and seek turn to seek and hide and I buried them here beneath the solid rock sky ok, este güey esta loco no lo que puedo decir vale, yo quiero una de estas oh si, yo quiero una de estas vale, vamos a apagar el motor de mi bebe bueno mentira, no vamos a apagar ni madre porque no se ha podido apagar ahora resulta extraño haber sido guiado como un ciego por un desconocido sin rostro cuya cordura era evidente que estaba desapareciendo en algún lugar desconocido por lo que sabia el tal Red no tenía un temperamento desescatable solo una masa retorcida de emociones de conflicto sabía que mi amigo radiofónico debía de estar encerrado cerca y quizás si lo encontraba me encontraría un pasado más cerca de comprender que estaba pasando en solo un par de horas descubriría lo que estaba buscando y con ello vendrían las respuestas en aquel momento no lo sabía pero las respuestas que encontraría serían para preguntas que nunca había formulado vale y aquí voy a dejar el capitulo de hoy espero que les haya gustado cualquier duda no olviden comentarla si les gusto el video no olviden darle like si les gusta mi canal y lo que estoy haciendo no olviden suscribirse me ayudarían bastante yo se los agradecería no saben ni idea ni cuanto así que ya mero parece que ya mero estamos terminando este juego y pues básicamente muy entretenido ahora si me despido por hoy con un beso un abrazo y no me iré atrás bye ¿Qué fue eso? ¿Quieres freírnos? ¿Cuál es lo que es lo que es importante? ¿Quieres irá? ¡Quieres irá! ¡Pues irá! Gracias por ver el video